Hola Florencia, muy buenas tardes. Así es, porque fueron 12 días de intensa búsqueda por parte de la familia, también de la Armada, en distintos sectores de Viña del Mar. La búsqueda de Anaí Espíndola en este entonces llega a su fin, esto luego de conocer la información que nos entregó la Fiscalía durante esta jornada, cerca de las 11 de la mañana. La fiscal a cargo del caso de Viña del Mar entrega la información en que finalmente se acredita la identidad del cuerpo que fue hallado el pasado 12 de enero en el sector de los requeridos de Avenida Perú en Viña del Mar. De acuerdo a los distintos estudios que realizaron desde el Servicio Médico Legal, también recordemos que la jornada de ayer, la madre de Anaí Espíndola llegó hasta el Servicio Médico Legal de Valparaíso a realizarse una toma de ADN. Por eso que estos estudios durante la jornada de ayer y la jornada de hoy finalmente terminan entregando este informe. La Fiscalía anunció, informó que este cuerpo hallado corresponde a Anaí Espíndola, esta mujer de 22 años que permanecía desaparecida desde el día 4 de enero. Recordemos que ella hizo un recorrido desde el sector de Aguasanta hasta el sector céntrico de Viña del Mar, todo lo que ha registrado a través de cámaras de seguridad. Una de las últimas imágenes que se ve de ella es caminando en dirección a la avenida Perú. Esas eran las únicas pruebas concretas que se tenía durante esta investigación. Recordemos que la Policía de Investigaciones habría decretado que se trataba de una investigación secreta. Es por eso que era poca la información que podíamos tener nosotros como medios de comunicación. Y finalmente el día 15 de enero, esta pista que finalmente se empieza a investigar es el hallazgo de este cuerpo encontrado al interior de los roqueridos el día 12 de enero, cerca de las 5 de la tarde. Un operativo difícil de llevar adelante debido a que existía un gran oleaje en el sector costero de Viña del Mar. Estuvieron cerca de 6 horas los rescatistas en ese sector para poder extraer este cuerpo sin vida. Y es ahí donde comienzan los estudios por parte del servicio médico legal y también las felicias a este cuerpo. La jornada de hoy se conoce finalmente que este cuerpo corresponde a Anaí Espíndola, esta chica de 22 años que desapareció. Yo bien digo, la jornada del día jueves 4 de enero. Como te decía, fueron 12 días de intensa búsqueda. Sus familias recorrieron distintas playas. Llamaban a la comunidad para tener grupos de búsqueda para poder dar con el paradero de Anaí Espíndola. Finalmente la Fiscalía confirma que el cuerpo hallado es Anaí Espíndola. Escuchemos lo que dijeron desde la Fiscalía la jornada de hoy con respecto a este informe entregado por el Servicio Médico Legal. El día de hoy podemos ya confirmar de manera científica en base a los peritajes de ADN practicados tanto por el laboratorio criminalístico de la Policía de Investigaciones como del Servicio Médico Legal de que corresponde lamentablemente a Anaí Espíndola a Córdoba. Los peritajes de ADN que dicen en relación con las muestras tomadas tanto a la víctima como a su familia arrojan una probabilidad científica de fondo de identidad. Claro, Rodrigo. Ahora, el Ministerio Público ha determinado que se va a realizar un protocolo con perspectiva de género por lo que no se descarta entonces la posibilidad o la teoría de que finalmente la causa de muerte de Anaí se trate de un femicidio y en ese sentido el Ministerio Público fue bien determinante, fue bien tajante. Decía que esto va a involucrar una serie de procedimientos adicionales que tienen que ver con laboratorios, con toma de fotografías adicionales y un montón también de otros antecedentes que se van a sumar a esta investigación con el objetivo de poder entregar un informe correspondiente y lo más claro posible para determinar finalmente cuál fue la causa de muerte. Así es, Florencia. Van a seguir las pericias en el cuerpo de Anaí Espíndola. Como tú bien lo dices, se activa este protocolo por de género justamente donde se empiezan a realizar mayores pruebas, mayores estudios, pruebas tactilares, pruebas fotográficas de distintos tipos para poder esclarecer finalmente la causa de muerte en este caso de Anaí Espíndola. También la policía de investigaciones sigue adelante esta investigación, bien digo, porque hay algunas pistas que tienen que seguir cerrando y tienen que seguir investigando para poder finalmente entender qué fue lo que sucedió con Anaí Espíndola. La familia también continúa preocupada, quiere esclarecer si hay o no participación de terceros en la muerte de Anaí Espíndola. Es por eso que, si bien la búsqueda finaliza por parte de la Armada y también por parte de la familia, luego de comprobarse la identidad de Anaí Espíndola, la policía de investigaciones y el servicio médico legal siguen con las pericias y también con las investigaciones y entrevistas para poder esclarecer los hechos y las causas de muerte de Anaí Espíndola. Escuchemos qué dijeron desde la policía de investigaciones la jornada de hoy. Se están realizando y quedan peritajes pendientes, la causa todavía está en calidad reservada, por lo tanto no se puede entregar mayor antecedente de los caminos que se están utilizando para llegar a establecer las circunstancias en que falleció Anaí. Desde el primer día se realizó un trabajo investigativo de entrevista a familiares, entrevista a amigos cercanos, revisión de las redes sociales y todo lo que involucrara o el entorno de Anaí para poder establecer qué sucedió finalmente con ella. Después de que se encuentre el cuerpo, obviamente no hay ninguna hipótesis que se pueda descartar. Claro, Rodrigo. Bueno, también lo decía el director regional del Servicio Médico Legal que fue bastante complejo realizar finalmente estos análisis de ADN del cuerpo de Anaí cuando fue hallado. Porque hay que acordarnos, Rodrigo, nosotros lo dimos, dimos la noticia en vivo cuando apenas se confirmó el día viernes pasado y finalmente pasó viernes, sábado, domingo, lunes y recién el martes se viene a poder o se dieron las condiciones para poder confirmar la identidad de este cuerpo. Finalmente era Anaí y eso también lo daba a entender o lo explicaba por qué había sido tan complicado por parte del Servicio Médico Legal. Y ellos decían, entre más días pasan, mucho más complejo que uno pueda finalmente leer un ADN. Por lo tanto hay una descomposición también del propio cuerpo y una degradación del ADN. Y por eso es que se demoraron tantos días, porque no es normal o no es común, me voy a corregir, no es común que se demoren tantos días en poder identificar a una víctima. Así es, Florencia. Lo aclaraban del Servicio Médico Legal, también la Policía de Investigaciones, el cuerpo fue hallado de una forma que impedía justamente tener un informe rápido para identificarlo. Recordemos que estaba al interior de estos roqueríos, estaba incluso, estuvo durante seis horas los rescatistas tratando de sacarlo desde este lugar, de extraer este cuerpo sin vida. Es por eso que las pruebas que hicieron las pericias al cuerpo demoraron cerca de cuatro días. Recordemos que fue el día viernes donde la encuentran y también el día martes. Hoy se comprueba finalmente la identidad de Anaí Espíndola, que corresponde al cuerpo que fue hallado el pasado viernes. También hablaron desde el Servicio Médico Legal. Recordemos que la jornada de ayer, la madre de Anaí Espíndola asiste al Servicio Médico Legal. Fue citada para realizarse una muestra de ADN debido a que no había podido ser identificado este cuerpo. Como bien tú lo decías, los problemas que habían era porque habían pasado ya varios días y es difícil poder comprobar finalmente la identidad cuando siguen pasando los días. Es por eso que desde el Servicio Médico Legal van a seguir realizando algunas pericias también para poder dar con algunas señales si hay o no participación de terceros. Escuchemos qué fue lo que dijeron desde el Servicio Médico Legal la jornada de hoy. Nosotros hicimos pericias desde el tipo de actilográficas como también de pruebas de ADN que han confirmado en conjunto con las pericias que se hicieron de ADN de la Policía de Investigaciones en la identidad hoy día a través del cotejo de ADN. Luego de eso se están realizando las distintas pericias tanatológicas y tal como decíamos en un protocolo que se realiza a mujeres de tipo de femicidio para poder aportar con ello a la investigación. Claro, Rodrigo. Bueno, escuchamos declaraciones del Servicio Médico Legal, del fiscal, también de las autoridades y por distintas autoridades policiales, pero ¿se tiene algún antecedente, alguna declaración? La familia, sabiendo el difícil y el durísimo momento por el que están atravesando, tras esta confirmación, ¿han entregado alguna declaración o nada? Por ahora la familia Florencia no ha querido entregar declaraciones, es un momento sensible, nos imaginamos para ellos también, para todos los que participaron en esta búsqueda durante estos 12 días. La familia llegó cerca de las 10 de la mañana hasta la Fiscalía de Viña del Mar, donde se le informó finalmente que el cuerpo, la identidad de este cuerpo que fue hallado correspondía a Anaí Espíndola. Posteriormente a eso, la Fiscalía, la PDI y el Servicio Médico Legal entregan esta información la jornada de hoy. Lo que va a seguir adelante son las pericias, bien tú lo decías Florencia, por parte del Servicio Médico Legal. Quedan bastantes estudios y bastantes pruebas que realizar y también la Policía de Investigaciones mantiene este hermetismo, esta investigación secreta para poder ir esclareciendo los hechos que habrían ocasionado la muerte de Anaí Espíndola en Viña del Mar, que hoy se comprueba que finalmente era ella quien fue encontrada en el sector de los roqueríos aquí en Viña del Mar, en las costas de esta ciudad, Florencia.